Saludos, el día de hoy hablaremos un poco sobre un tema del cual muchos seguidores de la serie de Baki están hablando actualmente, y es sobre el final de Jack y Baki Rahen, el cual podría estar mucho más cerca de lo que muchos pensamos. Desde que se nos anunció esta nueva saga de Baki Rahen, o mejor conocido por muchos como el Jack Toe, se nos ha dicho en varias ocasiones que esta será la última saga del manga de Baki. Algunos seguidores muy positivos creen que el autor se refiere con esta declaración que esta es la saga más reciente de su obra, pero su traducción literal nos dice que es su último trabajo. Y a decir verdad, no creo que la historia de Baki pueda tener muchas más sagas por varias razones. La primera y más evidente para muchos es que Itagaki, el autor de Baki, ya no trabaja su historia como lo hacía antes. A pesar de que esta serie se publica en la Weekly Shonen Champion, en verdad no se publica semanalmente, Itagaki siempre se está tomando descansos entre los capítulos, lo que demuestra que no hay un verdadero compromiso con su historia. Pero no podemos culparle por ello, Itagaki es un exitoso mangaka, el dinero le está sobrando, y ya pasó de sus 60 años de edad. Así que está en esa época en la cual quiere disfrutar su vida y su familia. Por ello el manga de Baki se convirtió más como un hobby para Itagaki que un verdadero trabajo. Si nos damos cuenta, las sagas de Baki generalmente toman entre 4 y 5 años en desarrollarse, por lo que es muy posible que el mismo Itagaki ya se dio cuenta que no tiene tanto tiempo para prometer más sagas. Y para nadie es un secreto que la historia en torno a Baki Hatma, el prota original de la serie, ya parece estar concluida desde el final de la saga del hijo del ogro. Su gran meta de enfrentar y darle un gran desafío a su padre Yujiro se cumplió en medio de aquella escena. La saga de Musashi Miyamoto, la cual a pesar de ser una de las mejores historias, en verdad no es que fuera una saga necesaria para el prota. Y ni hablar de la saga de los humos, una historia que fácilmente puede omitirse y no afectaría a la serie. Por ello es que se cree que esta es la razón por la cual en Baki Raheem no hemos visto a Baki como protagonista, ya que simplemente no tiene mucho sentido seguir hablando de él por ahora, aunque en un futuro sí podría llegar a tener una gran relevancia. Así que en vez de seguir hablando del pequeño Hatma, quien ya parece haberle suelto todos sus pendientes en esta historia, el Baki Raheem parece centrarse en su hermano Jack, uno de los personajes más queridos por los fans de todo el mundo. Jack para muchos es el personaje indicado para darle el protagonismo de una saga completa. Su historia, al igual que la de Baki, parte de una infancia llena de sufrimiento, una dura vida sumergida a entrenar y hacerse más fuerte para complacer a su padre. Jack tiene toda una historia que contar de su pasado, su relación con su madre Diana en él, y desde luego su presente como guerrero que quiere ganar la aprobación de Yujiro Hatma. Desde el inicio de esta nueva saga, vimos a Jack como el prota, demostrando su poder midiéndose con adversarios del pasado, antiguos guerreros que ya eran olvidados. Otro de los indicativos de que esta serie podría estar en la recta final, y Tagaki está reviviendo, o mejor dicho, reincorporando a varios de sus personajes como un tributo a los orígenes de la serie. Pero volviendo con Jack, todos pensábamos ver desarrollar esta saga conforme la bestia de la arena Korakuen desafía y derrota a cada uno de los guerreros que Jack había retado al final de su pelea contra el nómino Tsukune II. Todos esperábamos ver a Jack enfrentar a cada uno de los más importantes guerreros de la arena del abuelo Tokugawa, y finalizar su recorrido enfrentando a los tres guerreros más fuertes de su mundo. Su revancha contra la bestia prehistórica conocida como Picol, quien ahora parece ser más fuerte que antes. Su revancha contra su hermano Baki, quien ahora es el guerrero más cercano en cuanto a poder a Yujiro Hatma, y desde luego terminar su carrera pudiéndose enfrentar de nuevo contra su padre, siendo este el objetivo final de Jack. Pero Itagaki nos sorprendió mostrándonos primero que todo una aparente relación amistosa entre Jack y Yujiro al darnos un capítulo caminando uno al lado del otro. Y ahora recientemente vimos cómo el ogro decidió invitar a Jack a aquel mismo restaurante 5 estrellas donde no hace mucho llevó a Baki para iniciar su gran enfrentamiento. Al inicio pensábamos que esta diferencia del anterior terminaría en paz. Tanto Jack como Yujiro no parecían estar buscando pelea. Además Jack parece no haber recuperado su visión de las lesiones sufridas de su anterior combate contra Koshoshinogi, por lo que muchos pensamos que la bestia de la arena Korakuen no se encuentra en su mejor estado físico para enfrentar a Yujiro, quien aún sin dudas es muy superior a su hijo. Pero aún así Itagaki nos mostró el cómo esta condición no es impedimento para que Yujiro desafía a Jack a luchar, y este como todo un buen hatma acepte sin titubear. Ahora desde luego este posible enfrentamiento llevó a muchos a imaginar el cómo Jack no saldrá muy bien librado de esta batalla, e incluso muchos creen que podría llegar a ser el fin de Jack. Y esto no solo se debe a que este hatma no solo está en desventaja por su mala visión, sino que muy posiblemente ni siquiera esté preparado para luchar. Es decir, recordemos que Jack a diferencia de la mayoría de los luchadores de esta serie, en verdad sí necesita una preparación previa antes de sus combates para poder desatar todo su potencial. Esos cócteles químicos que Jack usa antes de sus peleas, esta vez parece no haberlas consumido, por ende su cuerpo no posee ese poder descomunal que le hemos visto usar en sus peleas, y en caso de ser esto verdad, este podría ser un Jack varias veces inferior a su versión más fuerte. Así que por estas razones no creo que sea el escenario perfecto para que Jack desafíe a su padre. Sin dudas esta pelea parece ser muy apresurada y poco probable que se desarrolle, por lo que muchos creen que aparecerá un motove, un guerrero que se interponga en esta batalla, y de esta manera salve la vida de Jack. Cosa que sin dudas podría conducir a un enfrentamiento entre Jack y dicho peleador, una posibilidad mucho más razonable desde mi punto de vista. O quizás hice esta batalla y sirva simplemente como una demostración de la gran diferencia de poder que aún existe entre Yujiro y Jack, algo que le haga recapacitar a este canadiense sobre su posición como luchador, y desde luego cuestionarse su camino para poder alcanzar su objetivo. Hay quienes creen que este simplemente será el fin del protagonismo de Jack en esta historia. Después de este enfrentamiento, la bestia de la arena Korakuen quedará tan mal herido que lo mandará fuera de pantalla, o quizás hasta muera, creando así el escenario perfecto para el regreso de Baki Hatma a la serie como prota, con una nueva meta, vengar a su hermano y tener de esta manera una última pelea contra su padre. De esta forma no solo se le daría un regreso épico a la serie, dándole un enfoque y una mayor seriedad a la trama de la historia, sino que también le daría las herramientas a Itagaki para darle un final digno a Baki Hatma y Yujiro Hatma en su serie. Un final de Baki Hagen donde se nos muestre de nuevo la pelea de los dos guerreros más fuertes de su mundo, donde esta vez con el final de esta batalla termine también la historia de Baki. Sin duda suena algo muy interesante, pero dudo mucho que se dé. Sabemos que Itagaki, a diferencia de otros mangakas, no sabe manejar el fanservice. Él desarrolla su historia de forma poco predecible y desperdicia el potencial de su serie al no desarrollar los combates o las historias que nos interesan. Baki Hagen de ser en verdad la serie final de Baki debería abordar todos los temas más interesantes que desconocemos de la historia, el origen de los Hatma, los secretos de sus habilidades y desde luego qué pasó con los integrantes de esta familia. Además debería darnos pistas del cómo será el futuro de Baki, Jack, Yujiro y demás personajes. Pero sin dudas algo que no se le podría perdonar a Itagaki sería el hecho de mandar a Jack a la banca sin antes darle la oportunidad de enfrentarse de nuevo contra Pickle. Estos dos no solo tienen una revancha pendiente, sino que el mismo autor de la obra nos prometió este encuentro al final de la saga de los humos al mostrarnos este panel. Ahora quisiera saber cuál es su opinión al respecto de lo mencionado en el video. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Además pueden seguirme en mis redes sociales las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución. Pero eso es lo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olvides darle tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.